Corte 44 La recepción de firmas será hasta el domingo 17 de este mes y podrán acudir todas las personas que quieran apoyar de esta manera. La dirección es Equito 1260 en la Colonia Italia Providencia, frente al Parque Doctoratl en el municipio de Guadalajara. Se solicita llevar una copia de la credencial de elector. Y a partir del próximo 1 de marzo vuelven las infracciones contra los motociclistas que no porten chaleco reflejante que tenga impreso el número de placas, informó Macedonio Tamés, coordinador del Gabinete de Seguridad, quien además aseguró que los operativos se realizarán contra motocicletas de bajo cilindraje, es decir, de 250 centímetros cúbicos hacia abajo y tienen por objetivo resguardar la seguridad de los motociclistas, pero también inhibir que a bordo de estos vehículos se cometan delitos, aunque no existe una estadística al respecto. Cabe señalar que en la última semana 638 motociclistas, bueno, motocicletas fueron enviadas al corralón por no contar con documentos, además de que se aplicaron más de 2.900 multas. En una hora le tendremos más información. Continúa con nosotros en 44 Noticias. ¡Gracias!